7.35 minutos amigos, prestemos atención a la próxima entrevista, sé que va a ser de gran utilidad para nuestro ánimo colectivo, porque ciertamente abundan los retos desde hace rato en Venezuela y llegó la pandemia para acentuarlos definitivamente, para hacerlos más exigentes. Mónica Castro, nuestra próxima entrevistada, es presidenta de la Federación de Instituciones Privadas en Atención al Niño, el Joven y la Familia. Esta institución es FIPAM, una institución muy querida que tiene 63 años atendiendo al niño, al joven y la familia. Con la sexta edición del Foro FIPAM 2021, este próximo 16 de junio, se cumple otro paso histórico muy importante. Y el gran objetivo de este foro, repito, a realizarse el 16 de junio, es convertir los retos en oportunidades de éxito. Mónica, qué gusto tenerte por aquí. Buenos días. Gente, encantada de estar contigo nuevamente y pues saludar a tu audiencia y pues muy honrada de estar en Atención. Oye, ¿cómo podemos describir todo el esfuerzo de organización que ustedes han hecho para este sexto foro? ¿Habrá ponentes nacionales, internacionales? ¿Cómo será el formato? Sí, pues ha sido un reto importante y un poco va de la mano de lo que decimos, cómo convertimos esas experiencias en oportunidades. Entonces, el reto para nosotros este año y desde el año pasado, a decir verdad, fue transformar un foro que lo hacíamos de manera presencial en un foro virtual. Y la experiencia ha sido muy positiva porque el alcance ya no solamente es a nivel nacional, de todo lo que son las organizaciones que se sumaban en presencial, sino que ahora también tenemos un alcance a nivel internacional para el foro FIPAN. Y eso también ha permitido que no solamente los ponentes sean de la casa, sino que ahora también tenemos el lujo de tener ponentes de afuera, con temas muy interesantes, con temas quizás también novedosos y necesarios para la situación que vivimos. Bueno, comentábamos el otro día, te cuento que, hago un paréntesis, FIPAN, que es la Federación de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez, a la Juventud y a la Familia, agrupa más de 50 organizaciones de desarrollo social en Venezuela. Y decíamos, en esa experiencia, nosotros no hemos estado, si se quiere, habituados a este tema, por ejemplo, de solicitar fondos, porque los fondos estaban allí, las organizaciones siempre hemos trabajado con pocos recursos, pero siempre los conseguían. Y en estos tiempos, el tema de levantar fondos, recaudación de fondos, por ejemplo, es un gran tema para los venezolanos. ¿De dónde tradicionalmente provenían esos fondos que ahora se hacen tan difíciles? Venían de la empresa privada en mucho porcentaje, ¿sí? Y para la empresa, en una Venezuela como más próspera, era más fácil poder tener esa conciencia social. Venían también del Estado y de los programas que tenía el Estado. El Estado, desde hace también mucho tiempo, no ha podido resolver los temas sociales. Y han quedado de manos de estas organizaciones el poder resolver el grueso de los problemas sociales. Entonces, tenemos cada vez más demanda y menos recursos. Y eso nos ha llevado un poco desde hace... Nosotros tenemos seis años con ese foro. La intención del foro es hacer profesionales a aquellos que estamos en las organizaciones de desarrollo social. Darles las herramientas necesarias. Porque muchos entramos aquí como voluntarios, con buenas intenciones, con profesiones que tienen que ver del ámbito de la salud. Pero necesitamos formarnos en todo lo que tiene que ver con la gerencia que está ligada a temas sociales. Y eso ha sido un poco el espíritu del foro en estos años. ¿Cómo entonces alcanzar esos fondos que ahora se hacen más difíciles por la situación del país? ¿Cómo hace FIPAN como paraguas de más de 50 organizaciones de desarrollo social para no detenerse, no paralizarse? Bueno, hemos ido aprendiendo. Yo creo que todos los que trabajamos en estos tantos años, algunas de las organizaciones que han hecho vida a través del tiempo han desaparecido. La verdad es que no han podido con la situación. Y otras hemos ido aprendiendo a surfear entre la crisis, pero a generar oportunidades a partir también de estas experiencias. Parte del foro, como te comentaba, va a estar centrado, hay dos ponencias de dos grandes recaudadores internacionales argentinos, y estas dos ponencias van a estar centradas en este tema de planificación, no solamente para planificar para tres meses, sino planificaciones de tres años. O sea, planificar esa recaudación y cómo generar esa recaudación y ser eficientes. Por ejemplo, nuevos métodos tienen que ver con el uso de las redes, ¿no? Para poder buscar esos fondos que antes tenías más directamente con, o a lo mejor una empresa, ahora los buscas de una manera mucho más creativa, con más donantes que a lo mejor no están tan cerca y por allí. Los otros dos ponentes están relacionados con el teletrabajo, tema importantísimo de nuestros tiempos, y con el aspecto emocional que también tiene ese matiz tan particular en los tiempos que están transcurriendo. Bueno, Mónica, brevemente, porque se me agotó el tiempo, ¿cómo participar? Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, arroba FIPAN, No se escuchó, arroba, arroba, FIPAN, que son las siglas, F-I-P-A-N, FIPAN, y arroba FIPAN punto B por el Facebook. Allí van a tener todas las coordenadas para poder inscribirse y participar en el foro. Bueno, Mónica, mucho éxito por aquí siempre a la orden. Un abrazo. Gracias, igual, gracias. Mónica Castro, presidenta de la Federación de Instituciones Privadas en Atención al Niño, el Joven y la familia FIPAN. 7.42, volveremos.